Música 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 Hoy te vean tu rucuyo, me quita un kipuño Hoy te vean tu rucuyo, me quita un kipuño Y me remujera, mi guana habana mamuya Y me remujera, cojian tu animo namuya Mamasangu tijero, si paseo no quiero Tu fue por tu nera, por tu nera, mahalabo Mamasangu tijero, si paseo no quiero Tu fue por tu nera, por tu nera, mahalabo Mahalabo, 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 mahalabo Mi guano, mahalabo Aunque vengar a celular, ni mi vacina ali Y alane con tomata, el brawale la nana manuani Mamasangu tijero, si paseo no quiero Mamasangu tijero, si paseo no quiero Mamasangu tijero, si paseo no quiero Tu fue por tu nera, por tu nera, mahalabo Mamasu tijero, si paseo no quiero